Y pues aquí bienvenidos al mundo de la PNL y el coaching. Y pues ustedes ya me conocen, yo soy Luis Alberto García, y mi grado es Master Coach. Soy licenciado en sistemas computacionales. Pero les digo que mi apodo es ingeniero, porque en realidad es licenciatura. Y es de la Universidad del Sur. Y ya tengo más de 17 años de experiencia en desarrollo humano en diferentes ciudades. Hemos hecho presentaciones, conferencias en otros estados. Y sido accionista y fundador de una offshore en Nueva Zelanda. Socio, fundador y presidente nacional en una SOFOM. Director de formación en una empresa holding. En esos países, México, Perú, Colombia, Argentina, Puerto Rico y Panamá. Y hemos hecho presentaciones y cursos y talleres familiares, en iglesias también, en grupos religiosos, en empresas multinivel, en escuelas como laborales Montessori, Bocanegra, otros. Y vamos a poner en vibrador los celulares, para que no interrumpan la presentación. Y nuestro programa se llama Grandiosamente Feliz y Exitoso. Y esta está fundamentada... Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Y esta está fundamentada en lo que es el coaching con PNL, la psicología gestal de Fritz-Pers, la terapia familiar de Virginia Satir, la hipnosis serisoniana, etcétera, etcétera. Medicina cuántica, este... biomagnetismo y otras que ustedes ya han visto, ¿no? Y los emisarios del programa son... Somos los siguientes. Su servidor. Por ahí está el pastor Juan Antonio Pacheco y nuestro rector de la universidad, que es el doctor del Mundo Velasco, que es el que han visto en la tele. Otras facilitadoras. La profesora Rosely Reyes, la emisora Isela León y Carey López. Pues ellas ya son facilitadoras certificadas y nuestros especialistas habitan Influencia Irresistible, el ingeniero Abel, Erick Estrada, claro que no estaba yo aquí. Se ha de haber ido a Tapachula. O va a llegar más tarde. O va a llegar más tarde. Nuestra misión, desarrollar individuos exitosos, independientes, sanos, física, mental, emocional y espiritualmente, que puedan ser la persona que desean ser y somos un programa de formación y desarrollo integrativo. La visión, generar cientos de coach que lleven al éxito cada vez a más individuos, siendo ellos mismos lo que desean ser, siendo formadores de éxito. Y los objetivos son generar un equipo de trabajo a nivel estado para mover a Chiapas al éxito, porque ya lo movieron al fracaso, ahora hay que moverlo hacia el otro lado, ¿no? Certificar facilitadores y coach con las herramientas más poderosas de cambio. Ahorita el otro máster que hay es el pastor, el máster. Y ahorita ya va a venir como instructor, ya me brincó, ya superó un alumno al maestro, ¿no? Vamos a ver cuántos alumnos más superan al maestro. Generar un movimiento masivo de forma positiva e integral en nuestro mismo estado. No sé quién seguirá. Patrocinadores, la Iglesia Fuente de Vida Eterna, el Instituto Hidalgo, y estamos actualmente ahorita en el Hotel Alberto, que quien nos patrocina también los sábados a las 4 de la tarde. Para los que nos estarán escuchando en internet, bueno, esa es la información y vamos a bajar los celulares a vibrador. El tema de hoy es acerca de la conciencia de prosperidad. Más que otra cosa, es una introducción, porque el seminario completo dura 12 horas. 12 horas. Realmente, no es un tiempo suficiente para hablar de lo que es la conciencia de prosperidad. Pero sí vamos a dar una introducción, vamos a ver una primera parte hoy y vamos a ver una segunda parte el otro sábado. Pero en un seminario completo tendríamos que trabajar de medio o dos días enteros, ¿no? Pero bueno, lo que van a ver hoy les va a servir. Y para nosotros el PNL Prosperidad es en los tres ámbitos. Falta en la salud, en el dinero y en el amor. Para nosotros no se vale que solamente tengas prosperidad económica y estés mal de salud o que tengas, estés bien en la relación de pareja pero no tengas economía. O sea, tienes que tener los tres. Para nosotros, pues, la prosperidad es en los tres una estabilidad completa. Y realmente lo que vamos a ver es despertando tu prosperidad, que es el tema, y es una introducción a la verdadera conciencia de prosperidad, la parte uno. ¿Y qué significa una nueva conciencia de prosperidad? Para PNL y para que nos vayamos entendiendo completamente, para nosotros una conciencia de prosperidad es el hecho de que logres el éxito, pero no quiere decir que pagas un precio tan alto, ¿no? Ya ven que hay personas que cuando logran un puesto de trabajo, terminan enfermos, o sea, quieran hacer, tener puestos altos, ya sean gerencias, senadores, médicos, etcétera, pero terminan enfermos o terminan perdiendo su relación de pareja, o terminan perdiendo incluso a los hijos, ¿no? Y tienes que tener tu relación de pareja estable, tu salud, y tus relaciones familiares, en tu, y tiene que ser con una congruencia personal. Esto lo hemos visto mucho con la gente, muchas veces sí en objetivos que luego la mente les empieza a generar síntomas. Por ejemplo, hay gente que trabaja para mejorar sus ventas, pero le empieza a generar dolor de cabeza. eso ya no, ya no se considera una prosperidad verdadera, porque está generando algo negativo. Para nosotros se llaman procesos ecológicos. Si se dan cuenta, siempre buscamos generar el menor dolor posible en la transición que se genera en la búsqueda de los objetivos. Entonces, esta es la primera parte, ¿qué significa una conciencia de prosperidad? Es alcanzar el éxito sin pagar un precio tan alto, ¿no? Como el perder tu relación de pareja, tu salud, relaciones familiares, o que sea incongruente con tu persona. ¿Qué sería prosperidad no verdadera? Es la clase de éxito que significa tener una cosa, pero perder otra. ¿Se acuerdan que la vez pasada colocábamos el cuadro de metas? Y ahí decía ¿qué es lo que no quiero dejar? ¿Qué es lo que quiero evitar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Algo así, ¿no? Se estructuraba todo. Bueno, con esa tabla tienes un formato más completo de cómo lograr lo que quieres, pero tener claro qué es lo que no quieres sacrificar, qué es lo que sí quieres mantener, qué es lo que sí quieres eliminar, o sea, como que tienes más detalles. Porque a veces la gente por lograr objetivos pues termina dejando otras cosas. Lo más normal, por ejemplo, la gente tiene como objetivo su patrimonio, comprar una casa. Se embarca un crédito de 30 años por una casa creyendo que, con la idea de que ese es el patrimonio para sus hijos, ¿no? Trabajan duro y se mantienen en eso y cuando pasan los 30 años que no tuvo el tiempo para sus hijos y que terminó enfermo, los hijos ya se casaron, ya se fueron, ya tienen nietos y ya no quieren saber nada del compadre. ¿Qué es lo que quería el niño, la niña, los niños en ese momento? La presencia de papá, el tiempo, el abrazo, la papacha. Acabo de atender una muchacha de 19 años en esta, en estos días antiera, algo así. Me lo lleva la mamá, los papás ya están divorciados, en su historia los papás desde hace tiempo su papá se iba con otra mujer, la mamá lo perdonaba, etcétera, etcétera. Pero ella dice, cuando ella llega conmigo, me dice, no, le digo, ¿en qué te puedo ayudar? No sé, nomás me dijeron que viniera con un experto a decir, ah, ¿qué? ¿Una experta en qué? Le digo, ¿por qué puede ser un experto en baile, un experto en drogas, etcétera? Digo, pues no sé qué experto te querían contactar. Y me dice ella, gracias, y me dice, y pues voy platicando con ella, porque dice que no le dijeron realmente que iba, ¿no? Y luego, este, platicando con ella, le digo, mira, PNL funciona así, 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 lo que a ustedes les ha dicho. Y le digo, ¿a ti cómo, cómo te va en tu niñez, cómo te fue de las heridas, inmigración, traición, engaño, abandono, rechazo? Y me dice, sí, me abandonan. Yo estoy pequeña, y cuando estoy pequeña, me meten a la guardería, luego mis papás se entran a un proyecto, me dejan con con mi abuela, y luego cuando se juntan, me vuelven a traer, pero se vuelven a meter a otro proyecto, y me vuelven a mandar a un colegio internado. Entonces, sí, lo siento que traigo el abandono. Y lo que hacían ellos, por lo que estábamos diciendo hace rato, lo que hacían mis papás, es que como no me daban el tiempo, entonces lo que hacían era darme el dinero para que yo compre lo que quieran. ¿Y cómo te sientes con eso? Entonces, es que yo no quiero andarme comprando lo que quiera, yo lo que quiero es que estén dormidos. Y me abrazan. ni me acompañan, ni me llevan. Entonces, entonces, aquí resulta buenas, que en este caso, como ejemplo, los papás están buscando un éxito financiero para, pues, criar a la niña, ¿no? Darle lo que requiere la niña, pero en ese momento la niña no le interesa eso. Y mañana pasado, cuando ella sea adulta, simplemente va a decir, mis papás nos tuvieron. Ah, pero te dieron de tragar, sí, pero nos tuvieron. Y se crea inconscientemente en nosotros mismos un enojo, una molestia, una sed de venganza, etcétera. Pero es esto, ¿qué es lo que tú quieres lograr y que realmente no estés perdiendo otra cosa? Entonces, por ejemplo, en el proceso del desarrollo de este programa, hemos ido checando también en mantenernos en salud, en mantenernos en una estabilidad económica, en ir manteniendo las cosas, ¿no? En un equilibrio. Entonces, no es prosperidad verdadera si tú pierdes algo por lograr tal cosa. Por ejemplo, incluso para titular, te voy a titular, pero termino, o sea, no es un éxito verdadero. Incluso a nivel inconsciente le duele. Cuando tú logras cosas, con demasiado sacrificio, con demasiado dolor, la mente inconsciente lo toma cuenta. Cuando luego quieres volver a hacer lo mismo, dices, no, ni madre, te ayudo, puede lograr eso. Prefiero estar en paz y feliz y tranquilo, me vale. Dices, ¿por qué ahora no tengo energía? ¿Por qué ahora no me acuerdo? ¿Por qué ahora no tengo esos ánimos? Porque tu inconsciente ya no quiere volver a hacer. Te detiene. Y dices, se me olvida, tu inconsciente es el que se te olvida. Porque la gente dice, luego hago mis afirmaciones y todo, al principio sin acuerdo y después me olvido. Tu inconsciente dice, no me interesa. No me interesa que te acuerdes. Porque para allá donde vas, ya lo vi que duele mucho. No, gracias. No le importa el dinero, le importa estar saludable, le importa estar feliz, en paz, tranquilo. Entonces, a veces la gente que ha logrado éxitos muy fuertes, le cuesta volverlo a lograr, porque la mente precisamente no le gusta volver a sufrir esa paz. Hay que hacer un trabajo ahí de perdón, de depuración, ¿no? Existen frases que traemos como virus mentales que no nos permiten lograr la prosperidad, como una de ellas es pobres, pero sanos. entonces la mente dice, para estar sano hay que estar pobre, es la condición, se llama doble vínculo, ¿no? Condicionamientos. Entonces, para estar sano hay que estar pobre, entonces dice, ¿qué prefiero, mi salud o el dinero? Dice, ¿de qué me sirve tener dinero si voy a estar en silla de ruedas, si voy a estar diabético, si voy a tener cáncer? Dice, no, mejor mi salud. Y luego te toca, yo conocí gentes manejando productos de multinivel, de fórmulas muy buenas, llegabas con, llegaba yo con gente, no te voy a decir quiénes, pero gente que le decías, vale 8 mil, sí, aquí está la tarjeta, dame tres paquetes, pero es una persona que tiene diabetes, que tiene una situación muy complicada de vida, y el propio inconsciente dice, mira cuánto dinero tiene, pero para estar así, el inconsciente aprende, dice, no, pues sí, está buena la paga que tiene, se monta en su avión a la hora que quiera, pero con ese precio, la mente ya no quiere, se lo trata. Y hay muchos casos así, te toca ver personas, no sé si de niños, hay una, había un señor, ya ven que en aquel tiempo te ibas a las papelerías a comprar tus biografías y eso, no, no era como ahora que bajas de la computadora, y había un dueño de una papelería que te vendía las hojas blancas y las hacía así, para dártelas, no así, que no se fueran y el doble, y esta persona estaba enferma, estaba en silla de rueda, tenía varias casas, entonces cuando salía la mamá con el niño después de comprar las hojas y todo eso, le decía a su hijo, ¿de qué le sirve tener tanto dinero si está en silla de rueda? Y entonces ahora de adulto a este cuate su mente dice, ¿para qué quiero dinero si voy a estar en silla de rueda? No le conviene, entonces la persona cuando tiene dinero y tiene sus hijos mentales, le da prestado al que no le va a pagar, invierta en negocios que no van a salir los negocios y se mete en cada cosa, pierde celulares, pierde bolsos, pierde dinero, pierde una infinidad de cosas, es destructivo, tiene un aparato modular, lo agarra chingadasos, una tele, todo lo destruye, siempre está buscando perder, porque es mejor perder, el dinero que enfermarse, se llama, es ley de sobrevivencia, ¿no? Como lo que no mata, engorda, se dice, de menso me muero, mejor me engorde, todo lo que coma lo voy a engordar. Hay otras formas también de virus mentales que no les voy a dejar dinero, lo que les voy a dejar son sus estudios y es la mejor herencia. No sé si a alguien la tocó, a mí me tocó conocer eso, a un otro decía, la mejor herencia pues ustedes su estudio, ahí ven casa, y había un señor que sí tenía el dinero para dejarles por lo menos una casa a cada uno de sus hijos, porque fue comandante de la judicia de aquel tiempo, de que ser comandante era mucha lana, y dijo, no, y no les daba, era, ¿para tus libros? sí, ¿para tu escuela? Sí, este, ¿préstame para un coche? No, ni más, ¿voy a ir a pasear? Nada más tu estudio. y entonces, eso también limita en el sentido de que esta persona pues se cría con la idea de que no puedo, no me lo merezco. y otras frases más, otra aquí que anoté fue, lávate las manos, que el dinero es, y muchas veces la gente cada rato se lava, cada rato se lava, cada rato se lava, porque a nivel inconsciente se está sintiendo, ¿qué? ¿cómo es la sensación que tiene? Nosotros mismos lo hemos sentido, tal vez no como esas personas, pero lo hemos sentido. A mí me tocó que hubo un tiempo que agarraba y yo me lavaba y agarraba. Hasta cuando me di cuenta del anclaje, dije, no, 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 igualmente nosotros no queremos ser sucios, entonces no nos conviene tener dinero porque seríamos unos sucios, más si son mujeres, sucias. A ver si me explico. A nivel inconsciente la mujer tiene un concepto más fuerte de esa parte, ¿no? Del ser pura y todo eso. Eso es a nivel inconsciente. Y hay muchas frases más que en otro momento iremos checando. Y el éxito con efectos secundarios también no es un éxito verdadero. Si ganas mucho dinero pero renuncias a pasar tiempo con tus hijos, si ganas mucho dinero pero te falta serenidad y paz interior, tampoco es realmente un éxito verdadero. Y lo peor que no es un éxito verdadero es si ganas montones de dinero pero lo obtienes mintiendo, engañando, robando, estafando, como el mecánico no todos pero como el mecánico que te medio arregla una cosa y te hace que regreses por otra cosa y te hace... Yo tuve un compañero sin decir nombres que le daba soporte a varias empresas pero ya hacía contratos. Lo que él hacía era que les componía los equipos pero ya le dejaba un programa para que en tal momento fallara ya lo llamaran y así como que se mantuviera el trabajo ¿no? Como que ya disparaba un virus fallaba algo y nadie lo podía arreglar hasta que llegaba él porque él ya sabía cuál era el truco hasta que en algún momento llegó otro ingeniero que se dio cuenta de eso lo quemó y le quitaron todos los los contratos ¿no? Pero eso no es éxito verdadero tampoco. Entonces por ejemplo a mí me pasa mucho que llega la gente y me dice ahorita tengo unas personas y le decía a Abel me dicen unas cuatro o cinco sesiones y yo me quedo así pues este con dos queda y le digo pues sí trabajemos cuatro o cinco ¿no? Trabajo una ya se fue bien y en la segunda ya nada más verificamos ya quedó bien y pues ya la tercera y cuarta ya está de más ¿no? Entonces ya le digo es su decisión o concluimos aquí o tomamos otro objetivo y ya les planteé otros objetivos pero yo podría por ejemplo en la primera sesión hacer como que una técnica ahí a medias que se sienta bien pero que no se componga y lo vuelvo a recibir otra semana más y hacerle una técnica ahí que se sienta bien y lo aguanto hasta la otra semana más y me puedo llevar cuatro sesiones ¿no? cuatro o cinco sesiones que normalmente hay muchos que les conviene hacerlo así a mí me tocó a mí me tocó tomar sesiones con alguien que me llevó seis, siete meses para que arreglara algo que yo ahora lo sé arreglar en dos o tres sesiones y estaba barato ¿no? estaba barato pero eran diez meses de trabajo pero bueno aquí la situación es y esto lo ven los de influencia irresistible que cuando desarrollas todas estas habilidades y capacidades y tú lo usas para abusar de la gente y cuando la gente lo descubre su inconsciente queda como una como una resistencia y ya con un con una molestia y va a ser difícil que lo puedas recuperar otra vez al menos yo creo que si tú descubres que alguien te engañó te estafó etcétera difícilmente vuelves a contratarlo vuelves a llegar o al menos tu coche por ejemplo ya no lo vuelves a llevar es más te preguntan no ni vayas con ese cabrón ¿no? ni lo recomiendas es más hablas de él pero mal o sea ni vas a ir con ese güey porque es un ratero entonces bueno por ahí eso tampoco es éxito verdadero y una nueva conciencia de prosperidad es una nueva condición que te permite tenerlo realmente todo amor salud y chécate cuál te falta posiblemente en el amor estás bien posiblemente en la salud estás bien o posiblemente en la economía estás bien igual de los tres y solamente hay que mejorar la que falta o las que faltan entonces puedes tener el éxito que quieras y también las relaciones felices con las personas que vives y que te rodean le hizo toda su lista ahí ¿no? esta 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 que realmente si trabajan por el lado de la salud tenemos la ventaja como ustedes ya saben que el síntoma que te está dando en realidad te está diciendo que arreglar es como que más fácil por eso me gusta más trabajar sobre los síntomas cuando hacemos el trabajo me gusta más ver los hombros sobre la cabeza sobre el estómago que tienes y es el síntoma que nos está dando el inconsciente para decirnos qué hay que arreglar en nosotros y por lo cual cuando arreglas algo en ti arreglas lo ambiental también que es lo que hemos estado haciendo ya en estos meses pero eso bueno ya es para ustedes que estamos acá sin embargo rechazas inconscientemente esta oferta debido a una deuda emocional tú puedes tener todo lo que quieras tú puedes ser feliz en todo en el amor salud y el dinero sin embargo existe un rechazo a nivel inconsciente de esta oferta debido a la deuda emocional y este es el trabajo que vamos a hacer hoy vamos a hacer ejercicio con esta técnica porque por lo siguiente vamos a ir dando los detalles pero realmente el ser humano rechaza el éxito decía hoy estamos viendo un seminario con el doctor y dice él a veces la gente dice no yo estoy bien y no sé qué a ver si no tienes dinero hay un trauma punto porque la gente ya dice yo no estoy traumado y así como que las veces tienes migraña si estás traumado tienes rendimiento si tienes un trauma punto pero la gente es autoengalio si no lo estoy bien no estoy mal que vayan los locos no todos tenemos situaciones que arreglar entonces aquí vamos a ir por esta parte tú rechazas inconscientemente el ser feliz el ser exitoso el estar bien en el amor en la salud o en el dinero porque hay una deuda emocional grabada profundamente en tu mente inconsciente que la vamos a ir descubriendo algunos ya han hecho varios descubrimientos hay cosas más importantes que el dinero sí el dinero no compra la felicidad la salud y la paz hay cosas más importantes que el dinero sí pero son muy caras dice la salud sí tengo un amigo que tuvo un derrame cerebral y estuvo en el único hospital que tuvo que tiene la tecnología para que lo atendieran era el metropolitano ¿cuánto cuesta el día ir? la noche gracias a Dios obtenía el dinero es una persona que generaba un millón de pesos en ventas al mes pero no es importante es más importante la salud que el dinero pero que no te maten ahí en el seguro en el IMSS y esos requiere dinero ¿no? me estaba diciendo creo que no creo si eran tus amigos que venían ahí de Tabasco que le habían dado cita hasta para no sé qué mes o sea se supone que ya está el corazón funcionando al 18% al 20 no al 23% algo así no te acuerdas al 20 y tantos por ciento pero le dan su cita médica hasta dentro de dos meses o tres meses sí ya con ganas de que este güey ya se vaya ¿no? la chingada entonces requirieron dinero para venir de Tabasco requirieron dinero para pagarme que tampoco fue caro pero requirieron dinero la clave es ¿es más importante la salud que el dinero? sí va pero para tener salud también se requiere el dinero tú llevas a tu hijo al doctor te dan la receta médica vas a la farmacia pides la medicina y le dices que Dios se lo pague y te dice el médico que Dios se lo cure y te recoge la medicina ya iba a lo cacabate ya no hay forma de curarlo es más es más importante la educación que el dinero lo llevas a la escuela y lo mismo que Dios se lo pague así que Dios se lo eduque y te lo regresa tienes que pagar tu cooperación tienes que pagar me decía hoy Nancy ¿tú lavas tu ropa con dinero? sí el agua me cuesta el jabón me cuesta ella se refería a que se me queda dinero en la ropa pero le digo sí le digo sí el agua me cuesta el jabón nos bañamos con dinero ¿verdad? porque no te bañas con agua de lluvia la que te llega ahí trae un recibo al mes bimestral ¿no? o al mes ¿cómo estás? ¿sí? entonces es más importante el aseo que el dinero ¿no? ¿no? y es más importante el amor que el dinero pero te apuesto que si llegas con un anillo de diamantes te aman más el amor ¿cómo? hasta abajo lo ves dice tampoco lo ves este sí hasta abajo lo ves y ahí dicen no, eso tiene lo suyo tiene lo suyo allá muy como que viéndolo bien tiene lo suyo ¿no? entonces llevarlo a cenar llevarlo a pasear llevarlo al cine ganarle flores etcétera requiere dinero pero es más importante el amor que el dinero ¿verdad? pero no le van a hacer como la muchacha esa que ¿cómo era Abel? que se pone en el fuego ¿no? desde que haces mi amor calentando la cena calentando la cena ya había desayunado comida y cenado amor todo el día ¿no? entonces bueno sin embargo rechazas inconscientemente esta oferta debido a la está repetida ¿verdad? o yo la repetí primer tipo de deuda emocional ojo porque esto es lo que vamos a trabajar hoy y esta es la parte importante y es donde tú debes entrar en una introspección quieres liberarte deuda fíjate como dice la técnica deuda emocional nos quedemos en la palabra deuda cuando tú tienes deudas económicas quiere decir que a nivel inconsciente muy profundamente tienes deudas emocionales y hay dos tipos lo vamos a decir acá cuando tú sientes inconscientemente que debes algo percibes que le debes algo a la vida o a alguien y ve anotando esto porque lo vamos a trabajar ahorita tú sientes que vistes a alguien que lastimaste a alguien emocionalmente o le quitaste algo a alguien chécate bien y cuenta todo la otra vez me habla un amigo que vive aquí por la otra miradora me dice oye me trae a mi mente un recuerdo donde yo siento que hice algo dice pero no creo dice yo pues si tu mente te la dijo tiene que ver le digo vente vamos a hablar llega a la casa y me dice que él hace tiempo él salía a correr a hacer ejercicio y bajaba a correr donde está secando y por ahí más o menos bajaba corriendo hacia el libramiento y se le pegaba un perrito y él venía a pegar corriendo con él y él le enojaba lo corrí y ya le molestaba y todos los días y le molestaba el perrito entonces un día le dice le hace una jugada al perrito le hace como que atraviesa el libramiento en la calle central como que lo atraviesa y se regresa pero el perrito donde atraviesa y se regresa no alcanza a regresar y lo alcanza el carro lo mata y él dice me lo trajo ni él que estoy sintiendo que yo lo maté pero es un perrito dice sí güey pero lo cortaste no te hagas perdido pero no fue a propósito bueno chifras que no fue a propósito le hiciste la finta de atravesar y te regresaste eso no te querías deshacer de él no pues sí lo mataste punto y tu inconsciente te lo está trayendo porque tu inconsciente sabe que tienes una culpa y tú lo mataste a mí me pasó como un arbolito hace unas semanas hay un meten así un una macetera ahí con un arbolito chiquito y yo me descuido no le pongo agua ya estaba trabajando y me dice ponle agua ahorita mañana y no le puse y de repente la plantita toda seca y nos iba a servir para era de ornato pero era para unas fotos y de repente y de repente la plantita ya está bien así ¿no? toda machacada a esa hora yo este ya con así con la chin ya se murió le empiezo a echar agua yo tuve que pedir perdón así no me reponte como vuelve a levantarte y sí todavía tiró unas hojas y ya se empezó a recuperar entonces chécate esto en el primer tipo de deuda emocional es cuando tú sientes inconscientemente que debes algo percibes que le debes algo a la vida y fíjate qué ocurre cuando tú sientes que le debes algo a la vida si tú sientes inconscientemente que le debes algo estas son las características chécate porque es lo que vas a trabajar si tú sientes inconscientemente que le debes a algo a alguien que lastimaste a alguien que le debes algo a la vida vives permanentemente endeudado ya que tú inconscientemente intentas devolver algo de lo que le debes intentas pagar la deuda y claro que nunca es suficiente son esa gente chéquense si están endeudados si conocen gente endeudada es gente que cree que le debe algo a la vida y te lo prometo yo lo hice el año pasado todo este trabajo y este año entré tablas sin deudas pero fue un trabajo que yo hice todo varios meses el año pasado cuando tú sientes inconscientemente que debes algo aceptas como parte de tu vida estar endeudado dice todo mundo debe es normal ¿no? con esa ideología para estas personas deber siempre es natural y nunca vas a terminar de pagar y es algo por ejemplo a veces a nivel inconsciente un niño que viene de malguitas que no viene de cabeza para nacer en ese momento para nacer genera mucho dolor a la mamá es un problema genera mucho dolor a nivel inconsciente este bebé se genera un adendo emocional con mamá y se genera otro patrón donde este niño cree que para amar tiene que causar dolor muchas veces es una persona que maltrata a las mujeres porque con mamá vivió eso entonces se quedó engramado no es el 100% pero sí la mayoría entonces en este primer caso cuando tú sientes que debes algo a alguien tienes drogas estás endeudado a nivel inconsciente se genera esa deuda estas personas inconscientemente viven el síndrome que se llama de repente y tienen esta idea de que de repente tienen problemas financieros de repente adquiere deudas de repente las tarjetas están saturadas de repente compró un producto adecuado de repente el empleado favorito renuncia viven el de repente y no es cierto no sales en el camino y de repente apareció un arte y te diste de un fregadazo llegaste con alguna forma llegaste en algún punto llegaste haciendo ciertas cosas hasta llegar a ese punto empezó pidiendo para la compi para cenar para la inscripción para diferentes cosas decíamos el jueves en el instituto Hidalgo hay gente que la única estrategia que tiene para resolver su situación es pedir prestado nada más ¿por qué? porque siente que la vida le debe que es la otra que vamos a ver pero esa gente cada vez se debe una más se debe una más se debe una más bueno entonces tú puedes conocer personas que están así checa su historia y vas a encontrar que tienen culpas muy fuertes puede ser que lastimaron a mamá puede ser que lastimaron a algún otro ser les decía el de este amigo a un perrito mató un perrito sin querer queriendo y la mente le queda creo que hoy te dolía la mano descubrías que por tu perrita por tu perra la mascota este no luego van a decir otra cosa porque ya lo estamos a ver la mascota tu perrita entonces dale una cachetada ahí entonces le dolía la mano ¿no? la mente te da los síntomas de dónde está pasando la situación entonces aquí hazte consciente vamos uno un tipo de deuda vamos con la segunda y por default si tienes deudas chécate en dónde tienes deuda emocional en dónde siempre tú lastimaste y te prometo que si la trabajas te lo digo por experiencia personal si las trabajas también energéticamente empiezas a modificar todo tu ambiente y empiezas a liberar tus deudas y viene el segundo tipo de deuda emocional esto consiste en cuando inconscientemente sientes que la vida y los demás te deben a ti una es cuando tú debes porque tú fregadeaste a alguien ¿no? y esta otra es cuando sientes que te la deben a ti ¿y por qué te la deben a ti? alguien te lastimó diste algo importante y nunca recibiste nada clásicaso de mujeres no voy a hablar mal de las mujeres pero clásicaso 80-85% yo que lo di todo yo que di por allá por allá cualquier padecido con la realidad es maravilloso las mamás las mamás clásicaso de mamás también yo que lo di todo por ti yo que te di la vida yo que te di la vida tiene una deuda emocional y te la está enganchando a ti pues o sea ya te la introyectó tú me da de esta y dame y manténme porque yo hice por ti te está enjaretando una deuda ahí ¿no? y bueno entregaste ese amor lealtad y fuiste traicionado trabajaste muy duro y no fuiste recompensado entonces chécate si tú también tienes este segundo tipo de deuda emocional si vives inconscientemente sintiendo que la vida o alguien te debe algo estas son los las características si tú sientes que la vida te debe a ti estás constantemente paralizado esperando que pase algo mágico y te den lo que te den los fanáticos de la lotería que compran cacho están esperando algo mágico que venga y pum que le den un puesto más alto están esperando como que venga un agente de la ONU y sabemos que usted se merece esto y le traemos una empresa ¿no? están así de así que sigan esperando pues están allá y bueno llegan a pedir y a pedir ¿no? hacer oración y a pedir y a pedir pero no hacen nada por obtener entonces Dios mío quiero Dios mío dame y nada más lloriquear pero no hacen nada no funciona así pero esas personas resulta que sienten que la vida les debe por ejemplo los que vivieron humillación en infancia los que vivieron mucha humillación mucho maltrato en su infancia sienten que la vida les debe yo tengo un caso muy cercano no voy a decir quién pero es una persona que les decía son las personas que siempre han prestado este cuate dice mis hermanos me van a ayudar lo que ocurrió en el vientre lo que ocurrió en el vientre en el caso de él es que la mamá pero ahí está el tío ¿eh? hace calor lo que ocurrió en el caso de él caso real que la mamá lo intentó abortar y fueron si no mal no está mal la información que me dieron tres veces pues no salió el cabrón o sea aguantó sobrevivió y nació bien pero trae una ira inconsciente contra las mujeres o sea a todas sus parejas les da su luz es un judicial pero además su forma de actuar que estamos hablando de esto su forma de actuar es déjeme déjeme porque inconscientemente siente que la vida le dé y hasta que él no haga ese trabajo que se hace con un revir de él hasta que no haga esa sanación va a seguir viviendo con la ideología de la libertad y déjeme y así se queda entonces chécate tú si también tienes este tipo de deuda aquí es hacerte consciente no me tienes que decir con quién no me tienes que decir cuándo simplemente es contigo mismo o son con las dos tienes que trabajar las dos normalmente es igual yo por ejemplo cuando trabajo parejas el trabajo que hago es este que inicio es la primera parte entonces cuando ya las parejas queremos reintegrarnos porque tenemos muchas rodajas de aquí y allá lo primero que hago es bueno uno por uno lo que vamos a cerrar es esto ¿sientes que te lastimó? sí bueno ahorita vamos a hacer la técnica ¿no? hacemos este lo que me chingó o sea lo que me lastimó lo que yo también contesté les hago las dos partes lo que a mí me dolió que me dijo que me hizo etcétera y lo que ya también le contesté porque luego las señoras son bien nobles bien dulces ellas no hacen nada no traigo nada en contra de ellas pero dice le digo ¿usted no le hizo nada? no nada de verdad no nada nada le puse la llanta le puse azúcar pero no le hice nada este no no para nada entonces se hace un trabajo de las dos cosas lo que a mí me dolió me lastimó lo que yo lastimé entonces pero te chécate bien si debes más que lo que te deben y es la la deuda más fuerte o sientes que te lastimaron y la vida te debe o sientes que tú lastimaste le debes a la vida es la parte que hay que irse haciendo consciente y estas son las características percibes que alguien llegará y te dará todo y así resolverás todos tus problemas juegan mucho los juegos de azar juegan apuestas loterías y sienten que va a llegar alguien quisieran casarse con una persona rica la otra vez me contó la mamá de de mis niños que iban saliendo de la iglesia y les echó un rayo una amiga y esta amiga les iba diciendo le iba diciendo a su hijo le dice un chamaco todavía de primaria iba diciendo hijo este ya le tú ponte las pilas consigue que una novia que tenga sus papás de dinero que sus papás tengan que sean ricos para que te cases y te heredas dinero y aquí y allá ¿no? y bajan del coche y mi niño dice no, está mal está mal ella dice porque yo para no hacer mis negocios para no hacer mi trabajo tener dinero y casarme bien él no tiene deuda emocional en su mente esta mujer tiene una deuda emocional siente que la lastimaron mucho de hecho su cuerpo es un cuerpo de humillación no sé cómo es pero siente que la lastimaron mucho y entonces anda buscando quién o qué te resuelve la vida mágicamente si no explico si no te hagas novia de ella o de ella porque son de familia de su vida si no te pasa para si no quieres que sea novia de su hijo es que hoy viene amargado por eso no te quedan dulce para que se le quite sí pero eso ya son como intereses pero mira no el hecho de venir de una familia desintegrada tu familia tiene que ser igual se puede reprogramar tu destino está en tus manos pero son ideologías en el caso de esto de la deuda es lo que hay que ir teniendo muy en cuenta ¿no? imagino que ya ya se dieron cuenta ustedes por sí mismos si tú tienes esta situación sueñas constantemente que recibirás grandes cantidades de dinero grandes oportunidades y se imagina esa gente así como que me compro este cachito tuve un sueño donde me dio tal los números tal y tal y va y se compra ese cachito y se compró el cachito y anda haciendo cuentas con este dinero me voy a comprar a mi mamá su rezo a mi mujer su coche y ya va haciendo no ha ganado ni madres pero ya va haciendo cuentas de cómo lo va a repartir ¿no? como decía dice Marco prueba la vaca y ya se reparte con leche ¿no? entonces pues viven en una alucinación tremenda pero es una un circuito inconsciente donde sienten que la vida les está debiendo algo ¿no? les digo no me digan no me cuenten solamente segan conscientes pero fíjate bien que nuestro mundo fue creado para un fin convertirnos en la causa y no en el efecto o sea tú tienes que ser el creador tú eres el creador no importa qué heridas traes no sé si sea humillación traición rechazo abandono o injusticia no importa tú puedes volver a modificar toda esa parte ¿no? la vida es un laboratorio para aprender todo lo que vivimos son experiencias si las tomas de esa manera no son fracasos sabemos el cuate que inventa el poco intentó no sé cuántos números románticos creo que 10.000 números románticos de 1999 y de 10.000 latino número romántico igual fueron menos ¿no? pero fue una persona que insistió 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 yo les decía en otro seminario ¿qué es persistir? intentar intentar ¿cuántas veces? hasta que lo logras porque hay gente que me dice ya lo intenté como 10 veces échale otra cinta ¿no? ya lo intenté mil veces bueno échale 10.000 papá insistir persistir es hasta que lo logras punto claro no lo vas a hacer como lo hace la mosca ¿no? intenta salir y se va a echar a la opción el cristal y nada más retoma más viaje ¿no? cambia de estrategia busca donde si está abierta la ventana ¿no? porque luego si uno se hace lo que la mosca ahí sigue en la misma ventana hay que mover entonces eso son ya estrategias venimos a vivir en plenitud y con alegría sin embargo si sientes que no lo mereces si sientes que no te lo has ganado que está bien que estés mal que eres una mala persona que eres un ingrato al querer más que muchas veces son virus mentales que nos colocaron porque desde niño nos dijeron que no lo merecíamos que no éramos los suficientes o aquellos virus religiosos de somos barro nada más que eran todos embarrados ante Dios somos barro nada más el ser humano come algo que se llama el pan de la vergüenza donde cree que estar siempre que estará siempre en su presente eso y eso va a ocurrir hasta que tú elimines realmente la devolución tienes que cambiar algo que se llama otro concepto y entender que viniste a esta vida a tener todo lo que deseas no te estoy diciendo que es ser mega archivo el contramillonario simplemente ser lo que deseas ser en la vida para nosotros éxito en PNL es ser la persona que deseas ser la madre Teresa de Calcuta fue lo que quiso ser y era hija de Dios Mahatma Gandhi este ¿qué más? Mandela Mandela y todos los demás que ustedes conozcan y muy bien aquí vamos a pasar a la parte de la técnica vamos vamos a enfocarnos a esta práctica y quiero hacerlo primero con una persona quiero hacerlo primero con una persona que identifique donde ya tiene este la deuda emocional no me va no me va a contar no me va a contar dónde está la deuda emocional muy bien ¿cómo les fue? ¿tí cómo te lo fue? miren vamos a checar horarios estábamos hablando hace rato con Lorena que si seguíamos a las 4 o a las 5 porque parece cerca a las 5 se les facilitará más la situación es que cuando ya avanzo pues ya no puedo volverme a regresar y volverles a contarlo de la primera hora entonces vamos a checar si a las 5 iniciamos esa sería una cuestión y ¿verdad? ¿se dejan a la mayoría así? pues están viniendo a las 5 bueno las 4 a las 5 claro se va a recorrer el tiempo se va a recorrer el tiempo lógico 7 y media y en el chisme 8 a las 8 y de aquí a sí de aquí a el table ok bien este ejercicio 7 y media 8 son 2 horas y media 2 horas 2 horas y media entonces 5 de la tarde ¿naví a las 5? sí bueno no sé no por veces que va a estar tan de boca puede subir a hacerla a mi casa y ya para que ocupe el tiempo bueno bueno y lo siguiente los ejercicios son la parte práctica como llevar tu carro al mecánico ya le llevaste al mecánico y te dice lo que le falla es tal cosa le falla el carburador ah gracias si llevaras tu carro y te vas no le tiene que cambiar ¿qué? el carburador entonces los ejercicios las técnicas son esa parte hay que meterse todavía no sé no lo vas a aprender hasta que te montes a la bicicleta no importa no me salió bien ahí te va a ayudar alguno de los que ya están más avanzados hacerlo ¿no? este es meterse y hacer es la única forma de aprender ¿cómo aprendes? no aprendiste a montar bicicleta leyendo un instructivo ¿va? un manual no aprendiste a manejar leyendo un manual no aprendiste a manejar la tele leyendo el manual es más ni leíste el manual te pusiste a estar leyendo pastillando hasta que agarró entonces la única forma de aprender y generar cambios es haciendo entonces estos seminarios son más como talleres prácticos en los que vamos viendo que vayamos haciendo varias técnicas y te voy a decir esto una sesión de coaching una técnica de línea de la vida el valor es de 100 dólares puedes buscar ahí en internet coaching con PNL una sesión es de 70 80 dólares y aquí pues se está manejando como un patrocinio como una cooperación y yo creo que es válido aprovecharlo lo mejor posible entonces es meterse esta técnica es bastante de alguna manera dolorosa para muchos porque es meterse a sus infiernos y meterse a sus dolores pero la cuestión es esta tú valoras o te metes 10, 15 minutos 20 minutos o vives toda la vida con la situación o sea o lo trabajas ahorita 15 minutos 20 minutos y te salvas ¿no? te prometo y los que están aquí con más tiempo te pueden decir que con una sola vez que hagas el ejercicio ya se quitó tenemos personas que han corregido hemorroides en una sesión miedos a la altura ya no sé qué en una o sesiones ¿ya? colitis en una sesión diabetes en un curso de estos cáncer igual en un curso la PNL nace de la informática de hecho la Richard Barter era informático entonces nosotros somos más que terapeutas ingenieros de hecho soy ingeniero de sistemas entonces lo manejo más o era ah sí por eso le estoy diciendo porque acabamos de platicar un poco entonces este esto de PNL funciona más como una ingeniería ¿aún está la bronca? ahí ok la compongo listo ya la reprogramo y se acabó la bronca no funciona de cuenta este uno del chismoso a la siguiente rubén de mal decir o sea no aquí los chismos no van para la gana aquí es este es el programa mental que le está afectando es el reprogramado así funciona entonces este es meterse a la práctica yo les prometo está mi hermana por testigo y algunos amigos más que me conocen ya de casi un año este ejercicio te va liberando de la deuda emocional tanto si te lastimaron o lastimaste y es rápido si tú lo haces 21 días queda a nivel bioquímico el cambio lo que es la mitosis ya ves que cada 21 días se van produciendo se van duplicando entonces si tú haces este ejercicio 21 días a nivel celular queda codificado y te prometo y es por experiencia y así nos lo enseñan en la escuela en la escuela de coaching que este si tú te liberas de deudas emocionales también en automático el inconsciente se va liberando se va liberando de deudas emocionales yo lo hice el año pasado cuando descubrí que este era el fundamento entre otras técnicas más y yo hice mi lista así de todos los que con los que traía yo deuda mi primera novia mi segunda novia ya me parecí cuantos mi mamá etcétera 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 el caso es que llegué como a 35 gentes en mi lista ¿no? no eran para ser noves pero puse mi mamá mi hermano mi hermana mi abuelita mi hijo mi hija mi hija o sea bueno mis hijos pero así como que pa 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 y ya una vez que tienes tu lista ya prioricé este sí este sí este sí este va primero este después este sí ¿no? ya prioricé y a trabajar a trabajar a trabajar y salimos de deudas los que me conocen y todo eso pues ya les consta más de primera mano ¿no? cuál es la situación ya entonces nos liberamos de deudas emocionales nos liberamos de deudas económicas y es nada más de que lo hagas solito todos los días si no tienes bien los pasos este con haber conmigo en el grupo eh cuando me piden les paso los videos donde el doctor en el mundo da los pasos van a escuchar que él lo hace un poquito más simplificado más simple más sencillo yo hago algunas palabras más y eso porque hago un lenguaje un poquito más eh hipnótico por eso por lo de faul se van a a un estado más profundo pero también funciona o sea siempre funciona ok ya nada más es cuestión que lo pidan ya les decimos y por último vamos a ir cerrando los tres tips finales y descomiencen desde donde está lo que les decía y dice ay todavía no tengo mucha experiencia no la vas a agarrar hasta que no te montes a la bicicleta usa lo que tienes bueno ya copiaste por ahí ya me pides algún video o busca en youtube técnica deuda emocional ahí lo vas a encontrar y haga lo que pueda lo que pueda ahora y ya no hacerlo solito hacerlo con alguien no tienes que contarle a la otra persona les recomiendo preferentemente que no lo hagan mamá e hijos por favor también en parejas es un poquito más difícil pero les recomiendo que preferentemente se acerquen a los demás para que no lo hagan con sus hijos en el caso de las mamás y lo vamos a decir exageradamente no, no mentes la mamá la quito no entonces a de puertas no el hijo aquí así de como si aquí estás pues entra uno en un caso así se lo digo aquí o se lo digo acá o se lo digo en su cara o se lo digo en su cara total mamá ponte de este lado por ahí se puso de espalda miren es mejor en el caso cuando hay una relación emocional por ser familia por ser pareja etcétera mejor que te ayude otro ¿no? para que funcione de una mejor manera o se acercan conmigo y también ¿no? este bueno pues lo que ya habíamos dicho ¿no? si realmente deseas generar una nueva conciencia de prosperidad enfoca tus tus pensamientos en lo que deseas experimentar y no en lo que no deseas tener la mente te va a llevar a lo que a lo que lo enfoques decía la otra vez una reflexión dice el equipo ¿quién crees que va a ganar? el equipo que juega a ganar o el equipo que juega a no perder ¿quién crees tú? que tenemos posibilidades de ganar ¿y qué forma? ¿y qué paga a ganar? entonces la gente cuando ve su situación económica dice aunque sea para pagar deudas ¿qué va a tener? para pagar deudas no es 10 mil 30 mil 50 mil 50 mil ¿qué es lo que si deseas? porque llegan con Diosito les digo llegan con Diosito y le dicen aunque sea para las deudas ok le dicen Diosito no ayuda si te ayudó tú le dijiste que aunque sea para la deuda y la mente te lleva a lo que estás pensando eso se llama meditación meditar para que vean que no significa nada místico y otra cosa más rara meditar significa poner tu atención concentrada en algo para que eso en lo que te concentras te transforme ponerte atención concentrada en algo si ustedes están concentrados en mí ahorita están meditando en mí si ustedes se ponen a ver el fútbol y se clavan como muchos o hacen y le dicen oye no te escucha está meditando en el fútbol y las mujeres en las novelas se clavan en la novela y le dicen mamá no oye está absorta en la novela está meditando en la novela ¿qué efecto tiene meditar? que te transformas en lo que medites ya sea en la novela o en el fútbol o en la loca en América o en la te vuelves futbolista te vuelves futbolista te transforma aprendes la esquizofrenia de ellos ¿no? entonces aquí es te concentras en las deudas que tienes que pagar te llegan los mesivos te llegan las cuentas o te concentras en los ingresos que vas a generar te concentras en desarrollar los negocios estás pensando en los negocios que tienes que en los ingresos que tienes que generar o estás pensando en cómo pagar no es lo mismo salir de deudas es yo les digo a la gente tienes 10 mil pesos de gastos enfócate en ganar 30 mil te van a sobrar 20 mil ¿no? como que es más realista y eso ya se llama libertad financiera pero a veces la gente cree que libertad financiera es ganar 300 mil ser un slim ser un un este para un ay te acuerdas ¿no? las caras entonces realmente libertad financiera es que te sobre si te sobre el doble de lo que gastas y es libertad financiera ¿no? ¿verdad? entonces esa parte entonces enfoca tu mente en los medios para lograr tu prosperidad y evita pensamientos de duda temor y ansiedad usa lo que tienes aquí y ahora realiza tus técnicas de liberación de la deuda emocional hazlo todos los días llega un momento en el que tu mente aprende igual como aprendes a montar bicicleta igual como aprendes a manejar se llama incompetencia inconsciente incompetencia consciente competencia consciente competencia inconsciente llegas a un punto en el que tienes una competencia inconsciente a nosotros los que hemos ya practicado mucho que nos hemos reunido fines de semana enteros para entrenar este normalmente ya la técnica de dedo emocional o otras hacemos así y la mente hizo ya lo perdonó o la técnica de línea de la vida ya nomás te pones en el presente y nomás sientes así el jalón y ya lo te ramió la mente funciona a la velocidad de la luz a qué velocidad debe reprogramarse no necesitas que te muera dos veces el perro para que te traume va como un ya te traumó pero no se engañen en la escuela que la base del aprendizaje es la repetición es cierto es diferente entonces haga lo que pueda hágalo ya decidete establecer hoy mismo una buena y estrecha relación entre la energía del dinero y el cuerpo enviando bioquímicos a las membranas de las células de todo el cuerpo usando un sistema límbico con pensamientos aseptivos hacia el dinero lo voy a explicar de forma sencilla y vamos a hacer un ejercicio que les va a demostrar tenemos pensamientos positivos pensamientos negativos generan emociones positivas y emociones emociones positivas y emociones negativas que generan bioquímicos y neurotransmisores penignos malignos el cáncer es es consecuencia del resentimiento la diabetes de la amargura la colitis de la ira y así sucesivamente no vamos a meter mucho a eso por ejemplo generamos dopamina citocina ay se me escaparon las demás serotonina etc la dopamina es el neurotransmisor del amor cuando tú estás enamorado generas dopamina entonces en Estados Unidos hay unos estados donde para que tú te cases así como acá te piden el análisis de sangre ahí te piden que te vayas a checar la dopamina si estás topado te casan si no estás topado no te dejan casar porque hemos enamorado si de verdad y viven sí y viven felices los tres para siempre estaba enamorado de la cuñada pero pero salió enamorado no importa de quién se casó enamorado sí se casó enamorado de quién no lo sé pero estaba enamorado entonces pensamientos positivos emociones positivas sustancias o bioquímicos o neurotransmisores benignos que van a regenerarte a nivel celular pensamientos negativos emociones negativas sustancias neurotransmisores bioquímicos malignos que van a terminar en gastritis colitis artritis etcétera etcétera vamos a hacer la prueba con Abel y luego lo vamos a hacer con alguien más el chistoso del grupo es el pepito bien esto se llama testeo muscular lo pueden buscar como kinesiología ¿no? kinesiología con hermano kinesiología ¿no? como kinesiología hay certificaciones de esto yo no lo certifico yo nada más les voy a demostrar como mucho ojos cerrados brazo más fuerte para darme chance no hay más fuerte del ahora primero voy a medir su fuerza para que ustedes puedan ver la cantidad de fuerza que tienen fuerza ¿pensamientos negativos? negativos como te patearon como te gritó como te yo no tengo pensamientos negativos en serio pensamientos negativos ¿dónde lo sientes? fuerza y ahorita lo pueden hacer ustedes por parte positivos felicidad alegría viajes paseos sexo fuerza mesa listo gracias gracias ¿qué leen que está para usted? se llama testeo muscular lo pueden hacer con el dedo con la muñeca con el brazo con la pierna. Y podemos llegar a un montón de cosas. No voy a meter a eso acá. Lo hacemos en los seminarios más amplios. Y simplemente un pensamiento positivo te da más energía, aumenta el sistema inmune. Eso evita que te enfermes. Los que me conocen de hace tiempo saben que no sufro diabetes, terrestre, o de medicinos. A la edad que tengo, llegan muchos con menos edad que yo, desahuciados. Pero yo me he mantenido reprogramando mi mente hacia un estado feliz. Solamente se reprograma. Es igual que programar la computadora. Pensamientos negativos, emociones negativas, energía baja, sistema inmune bajo, enfermas. ¿Ok? Bueno, entonces de ustedes depende. Quieren estar enfermos o saludables. Porque luego dicen, prese desgraciados. Y déjalo que se mueran. Prese maldito. Que le lleve la chingada a él. No se me hagan preocupar. Cuida por ti mismo, ¿no? Incluso estaba escuchando la otra vez de Dante Gebel una cita bíblica donde dice que no te preocupes por maldecir a los que te maldicen. Dicen que hay una, la cita bíblica dice, malditos los que maldicen a mis hijos. Algo así. Elegidos. O sea, que aquellos que te maldigan ya por sí mismo ya fueron maldecidos por alguien superior. Entonces yo muchas veces les he escrito en el grupo, este, solamente le pido a Dios que les devuelva con multiplicado todo aquí y lo que a mí me decían. Todo lo que a mí me decían es que se los multipliquen por nada más. Entonces tú decides que me mandas a mí para que se te multiplique a ti, ¿no? Entonces es esta parte. Aprendan a verlo así, vivirlo así y hacer la práctica, ¿no? Y hacerlo ya. Y vamos a concluir ahí. Los días jueves estamos en el Instituto Hidalgo a las 6 p.m. Quinto Oriente y Octava Sur. Ya es un poquito más avanzado el grupo ahí. Los todos vamos a estar aquí. Ahorita quedamos que a las 5, ¿no? Y el lunes estamos en la Primera Norte y... Novena Oriente, 1013, que son los que ya tienen más tiempo, ¿no? A ver, doctor Armando... Por allá llegaste tú también al principio, yo, ah, ya, ya, ya. ¿Cómo lo hiciste ahí? Sí, con el proceso. Estamos haciendo ahorita un año con el programa. ¿Sí? Y también ahí en la iglesia, cuando nos invitamos. En la iglesia. Sí, es que ahí en la iglesia teníamos un programa. Y bueno, los martes a las 7 también estamos en la radio, en la 97... No, 96. 97.9. A las 7 p.m. ¿Casi no se oye? ¿No? ¿En la sierra o es en...? ¿En el YouTube? ¿Seis? ¿En el YouTube? No, no sé, pero ahí me refiero. Pero no de cómo se oye. ¿O en mi voz? ¿Cómo se oye? ¿Quién? ¿El pastor? La voz está si se escucha. ¿Sí? Nada más que la del pastor. Para mí es fácil. Ahí la vamos a decir entonces. Que se pegue más al micrófono, que grite más, ¿no? Bueno, gracias. Aplausos para ustedes. Aplausos.